Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Pues el día de hoy vamos a hablar del deporte por excelencia de el godín, la juntitis, el gran mal de los tiempos modernos en el ambiente corporativo, donde hay un exceso de reuniones, de juntas. Se nos pasa el día sentados en una mesa, en la del otro, en reuniones en las cuales no hablamos, no aportamos, no opinamos, en reuniones donde se convierten finalmente en monólogos informativos. Y tengo un estudio bien interesante que dice que las juntas es la mayor pérdida del tiempo, según la firma Robert Hall Internacional, en el que dice que arriba de un 28% de las juntas que se hacen son innecesarias y segundo, que arriba de un 70% es lo que más malestar genera en los colaboradores, el exceso de juntas. ¿Y por qué esto es un tema de imagen pública? Es decir, ahora ya vas a empezar a dar consejos corporativos, de negocios, de eficiencia y comunicación organizacional. No, es un tema de imagen pública porque se genera una mala percepción y estos malos sabores de bocas se van hacia tu empresa o hacia tus compañeros de trabajo o hacia tus jefes, en el cual vas a estar a disgusto con la empresa en la que colaboras, vas a estar a disgusto con tu trabajo o te van a caer gordos tus compañeros de trabajo o tus jefes. Por lo tanto, si tú eres el responsable de hacer una junta, pero también el asistente, vamos a darte estas 10 muy breves recomendaciones para cómo, uno, evitar la juntitis y segundo, cómo hacer una junta eficiente. Y la primera recomendación es, define claramente un objetivo. ¿Por qué estoy convocando en la junta o por qué estoy asistiendo en la junta? Y las juntas únicamente tienen que organizarse en dos ocasiones. Uno, cuando hay un proyecto nuevo donde se van a poner en coordinación muchas personas, dar funciones, responsabilidades, delegaciones. Y segundo, cuando hay que tomar decisiones. O sea, puede ser una de seguimiento que hay que tomar decisiones o puede ser algo informativo, pero que yo no puedo decidir, sino la persona que está en la junta es quien terminará decidiendo qué es lo que se va a hacer. El resto, cuando son simplemente información, ver cómo vamos, qué hay de nuevo, cuando son establecidas ya de manera periódica, es o junta interminable que pudiste haber sido un breve mail. Si tú mandas al día de hoy también en proyectos de seguimientos de buenas agendas, ya hablamos del tema, inclusive por chats de WhatsApp, esto te puede evitar muchas juntas innecesarias. Entonces, define claramente un objetivo. Si es un nuevo proyecto o si es que toma de decisiones. La segunda recomendación es tenemos que hacer una agenda, poniendo bien en claro, pues lo evidente, el lugar en el que va a ser, donde se habla de cuál es el objetivo, pero también tener muy en claro las fechas y los tiempos. Es muy normal que se ponga el inicio de las juntas, pero que nunca contemplamos el término de las juntas, por eso se terminan alargando y haciendo interminables. Si tú claramente defines dentro de esta agenda a qué hora empieza y a qué hora termina, las juntas más efectivas no tienen que durar más de 20 minutos. Entonces, así la gente llega y de entrada se están concentrando y centrando en los asuntos y no brincando de un tema a otro, o peor aún, hablando de temas que ni siquiera vienen al caso del índole social en las juntas. Tercero, a recomendación, involucra única y exclusivamente a las personas que tienen que estar en la junta y que tienen que estar durante todo el tiempo de la junta, porque hay veces que la participación de alguien va a tener que ser únicamente de nivel informativo o en alguna parte en especial. Cuando se dé eso, únicamente entonces involucra diciendo tendremos una junta, te mandaremos llamar para que estés pendiente. Y cuando se toque ese tema, se le habla a la persona y decir, por favor, venos y dinos el reporte del estatus de esta situación. Entonces, esa persona entra y después puede retirarse y no andarse soplando toda la junta aburrida. Siguiente recomendación. Sí, ya hiciste una agenda, pero esta agenda muchas veces no se comparte con esos involucrados. Y cuando tú compartas en la agenda, define objetivos, pero también lo que esperas de cada uno de los participantes para que las personas puedan estar preparadas. Que es muy normal en las juntas que sale el tema y déjame ver, es que lo tengo en la computadora de mi oficina y que se paran y que se salgan y que tengan que regresar por el papel porque no venían preparados con la información que se les iba a solicitar. Entonces, tienes que compartir los objetivos de la agenda, pero para que también la gente vaya preparada. Siguiente punto importantísimo. Si la agenda decíamos que tiene que haber un tiempo de inicio y de término, respétalo, inicia y termina puntual y además fomenta que todos sean puntuales. Y si tú eres el asistente, hazlo como si fuera la junta de trabajo o la cita con alguien externo, porque ¿qué pasa? Tenemos junta a las 10 y a las 10 no hay nadie en la sala de juntas, empieza a presentar uno a las 10 con 5, a los otros lo están buscando, ya estamos aquí en la junta, te estamos esperando y eso lo retrasa. Un buen hábito que por ejemplo nosotros solíamos hacer aquí en imagen pública y te lo puedo compartir, es que si teníamos junta a las 10 y si la persona a las 10 no estaba, se cerraba la puerta y ya no podía participar en la junta. Esto con las reprimendas o que no participara en los proyectos o consecuencias que pudiera tener al respecto. Créanme que para la siguiente reunión a las 9.59 ya estaban sentados. Entonces, si hacemos el hábito de que empiezan y terminan puntuales, podemos respetar nuestra agenda porque muchas veces de tengo junta y quién sabe a qué horas acabe, si tenías que iniciabas y terminabas puntual, esto habla de eficiencia. Siguiente regla estipula cuáles son las reglas del juego en cuanto a líneas de comunicación, pero también reglas del juego relacionadas con el gran interruptor de los tiempos modernos y de las juntas. Date cuenta la próxima vez que estés en una junta o hasta tú mismo lo haces, como la gran mayoría de las personas están con los ojos abajo todo el tiempo, los más descarados de plano están así, pero los que no están todo el tiempo volteando a ver el teléfono y como que ajá, ajá, porque como no les toca hablar ni les toca participar, entonces muchas reglas pueden ser de libres de teléfonos celulares, los pueden dejar afuera o no celulares sobre la mesa para estar concentrados. Si tú vas a usar tu teléfono celular en una junta porque al día de hoy también son nuestros blogs de notas y las diferentes aplicaciones que podemos tener, hazle saber a la gente que participe en la junta. Entonces tú puedes decir saco mi teléfono, estoy tomando aquí notas para que no generes la percepción de que estás desinteresado en la misma. Eso también hazlo siempre con las reuniones externas. Siempre que sales tu teléfono en una reunión con personas externas, siempre di por qué lo estás sacando para no generar confusiones. Siguiente punto. Si en la agenda teníamos un objetivo, en la junta únicamente se puede hablar del contenido de esa agenda para lograr ese objetivo. Uno de los graves problemas es el chapulineo de una junta en el cual sale un tema y aprovechan que están todos reunidos y hablamos de ese otro tema que hubiera merecido otra junta u otras líneas de comunicación donde no hay otros involucrados o llámale a fulanito. Entonces fulanito entra y ahora la junta se trata del tema de fulanito y el resto que está sentado es una improductividad total. Entonces cuando pasan esos temas decir eso es muy interesante pero esto es contenido de esta junta al terminar lo vemos o por favor agéndate que hoy por la tarde vemos ese tema con fulanito de tal en vez de llamarlo en ese momento. Vamos ya hacia la parte final. ¿Qué tenemos que hacer? Una junta siempre tiene que llegar a un resultado a un objetivo a una toma de decisiones. Si no llegaste a una toma de decisiones y esa junta después merece una postergación de pues bueno ahí le seguimos viendo no, no, no. En una junta cuando terminas hay una decisión muy clara cuando son proyectos nuevos jerarquías funciones y responsabilidades y todo lo que son los next steps los siguientes pasos de aquí que sigue para ahí meternos a la siguiente recomendación que es la minuta y la agenda de salida. Quien convocó a la junta tiene que tomar notas de lo que se habló en la junta como tú también tienes que llevar tus herramientas para tomar nota de lo que a ti corresponde dentro de la junta pero la persona responsable de haberla moderado tiene que dar seguimiento y momentos de operación y de reportes de esa junta entonces ahí después se manda a través de sus chats de whatsapp o a través de sus sistemas internos de comunicación o por un mail diciendo qué es lo que quedó de decisiones cuáles son las responsabilidades cuáles son los tiempos y cronogramas y cuáles son los momentos de seguimiento entonces ahí puedes ir reportas cuando esto esté listo para que de esa forma lleguemos a la parte final que es después de que ya tenemos esta minuta de salida la mandamos y le damos seguimiento y seguimiento no conjuntas sino a través de alertas de calendario reportes timetables en los cuales si en esa junta hablaste que se tenía que presentar algo únicamente te viene el reporte de cómo va ese proyecto en seguimiento esperemos que acabemos con este mal de los tiempos modernos que gocemos de los beneficios de la tecnología que hace que se editen las juntas y si quieres saber más acerca del tema visita la página imagenpublica.mx allí encuentras todos los estudios de manera presencial y a distancia también los libros llegan a la puerta de tu casa y las ligas a nuestras redes sociales suscríbete a este videoblog y siempre coméntanos de los temas que quieres que aquí abordemos mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo Álvaro Gordoa ¡Gracias!